Bueno, regresamos entonces al tercer tipo de cambio, que es el Managed Float. Ese es el, se le podría decir como sistema flotante administrado, algo así, manejado, porque es la versión también menos extrema de los libres o flotantes. Acuérdense que en estos libres el gobierno no se mete, y en los fijos sí se mete. Aquí en el Harpeg se mete por completo, aquí en el Softpeg da un poquito de libertades, y el Float, en el Free Float, se va a ir totalmente, y aquí todavía se mete poquito. Entonces es menos extremo, pero en la parte de los flotantes o libres. Bueno, en este, ¿cómo funciona? También les voy a poner otra vez mi gráfica fea acá en este caso. Escribo en este porque antes usaba una tablet, pero estaba más feo. Creo que mi mano escribe peor que el mouse. Entonces, perdón por eso, pero si quieren, igual en el Zoom, tengo un pizarrón que compré y nunca uso. Si quieren, en el Zoom podemos hacer gráficas más bonitas. A ver, ahí va, intento gráfica. Otra vez sí, tiempo y precio. Cada vez estoy entorando. En este, que es el Managed Float, también existen unas bandas, pero que tienen unas características importantes. No sale horrible. En el Managed Float, las bandas no las expresa el gobierno formalmente. O sea, el gobierno no dice, existen unas bandas que si se tocan, bla, bla, bla. No, es más como interno. El gobierno los conoce, pero no lo habla, no lo dice. Y lo que pasa en el Managed Float es que es lo mismo, que se tiene el precio, sigue cambiando, que está subiendo, bajando. Y que cuando toca una de las bandas, y aquí es la clave y la diferencia con el Softpec, es que en el Managed Float el gobierno no tiene la obligación. Si el gobierno quiere, dice, no, no importa, que se suba un poquito más. Igual iba a bajar. Si el gobierno decide si quiere intervenir o no quiere intervenir. Eso es la gran diferencia entre el Managed Float y el Softpec. Entonces, aquí es opcional y aquí es obligación en Softpec. ¿Y cuáles son las diferencias? Si ya lo empezamos a estudiar. En el, si analizamos la estabilidad en el tipo de cambio Managed Float, yo creo que también es más o menos. O sea, porque no es, obviamente no es perfecta la estabilidad como en el Hardpec, para nada. Pero, pues, te da un poco de tranquilidad saber que el gobierno puede hacer algo, que el gobierno se puede meter y que va a hacer algo. Aquí yo les, de hecho, yo les puse el ejemplo de México, porque México hace un Managed Float desde el 94. Entonces, en México, ¿qué pasa si, por ejemplo, el dólar sube a 23, que ya subió hace poquito? Si el gobierno no hizo nada, dijo que era movimiento natural del mercado y que iba a bajar después. Bueno, no el gobierno, el Banco de México. En el caso de México es un poco diferente porque están separados. El gobierno, la Secretaría de Economía y eso no tienen que ver con las políticas económicas. Algunos países lo usan, yo creo que ya también saben esto de su clase de macro. Pero en México, desde el Banco Central, el Banco de México es separado del gobierno. Yo digo gobierno en general porque muchos países sí son lo mismo. Pero en el caso de México son los mismos. Bueno, total, el Banco de México dijo, no, pues déjalo que suba un poquito, luego va a bajar. Y pues sí, pasó, bueno, bajó. Bueno, sí se metió cuando subió a 25. Tal vez cuando subió a 25 dijo, no, ¿sabes qué ya está pasando? Entonces, se metió al Banco de México y vendió reservas de dólares. O sea, le inyectó dólares al mercado y al inyectarle dólares, pues aunque la gente demandaba dólares porque se estaban yendo de México, pues había dólares suficientes y el precio no subió tanto. Ya luego ya se estabilizó un poco porque el dólar se hizo menos atractivo y entonces se regresaron a México y ya bajaron. Algo así pasó como en esta gráfica. Pero si se fijan, el gobierno tuvo la opción, no había obligación. O sea, existe la posibilidad de que se vaya alto, pero pues te da un poco de tranquilidad saber que el gobierno puede hacer algo. Entonces, estabilidad, sí, sí la tiene. Luego, política, independencia de políticas monetarias. En el caso del Managed Flow, yo le daría medio. ¿Por qué? Porque pues a diferencia de aquí, aquí yo le puse que definitivamente no, porque está obligado. Pero como acá tiene la opción, pues le puse que más o menos. Que podría tenerlo o no tenerlo. Entonces, pues más o menos. Y finalmente, en el flujo de monedas, teóricamente el Managed Flow es medio. Porque también el gobierno tiene la opción de cerrar el mercado y que no puedas comprar o vender dólares o monedas extranjeras. Pero en el caso de México, o sea, yo lo puse medio porque teóricamente los gobiernos pueden cerrarlo. Pero en el caso de México, nunca ha pasado. Desde que tenemos este sistema, nos ha ido bien en como en estabilidad de precios. No ha cambiado muchísimo. Y entonces, no ha habido necesidad de cerrar el mercado. Ahorita les platico un poco unos ejemplos de cosas raras que nos pasó al peso. Pero nunca ha habido ninguna catástrofa en la que digan, tenemos que cerrar. Por ejemplo, Colombia, que también tiene un Managed Flow, sí ha cerrado como tres veces su mercado. Porque le ha ido medio feo, hace unos días muy catastróficos. Y si no ha tenido que cerrar, a ellos sí le aplicaría el medio. Entonces, esto se mantiene así como, pues en general. Pero si analizan específicamente a México, en México sí hay Free Currency Flow todo el tiempo. Porque es relativamente fácil comprar y vender monedas extranjeras. Solamente a menos de que necesites muchísimas, sí necesitarías un permiso o algo. Pero eso ya es normal, ¿no? Es por cuestiones fiscales. Entonces, les platico entonces dos cosas interesantes que han pasado en México. Una es un momento en el que México tuvo que intervenir así muy fuerte. Porque se estaba yendo todo, se estaba hundiendo el barco. Entonces, miren, el contexto es que después de la crisis de Estados Unidos otra vez. Bueno, más bien antes de la crisis de Estados Unidos, como en 2006, 2007. Comercial mexicana, es decir, que la conocen, la empresa de retail grandota de aquí de México, como el Walmart mexicano. Decidió que quería hacer unas estrategias financieras en las que pudiera ganar un poco de dinero con derivados. Esto lo vamos a ver más adelante en más detalle, como a final del curso, cuando entiendan bien qué son los derivados. Pero hagan de cuenta que lo que estaba haciendo Comercial Mexicano era literalmente apostar con instrumentos financieros a que no subiera el dólar. Entonces, ellos hicieron una combinación muy extraña de derivados. Y ellos estaban ganando cierto dinero mientras el dólar no subiera de 13 pesos. Si subía de 13 pesos, iba a perder mucho dinero Comercial Mexicana. Pero ya llevaba mucho tiempo que estaba muy estable el dólar. Entonces, no subía de 13 pesos. Y pues Comercial Mexicana estaba ganando mucho dinero. En algún punto ganó más dinero de eso que de sus ventas, o sea, que la utilidad de vender. Entonces, le apostaba más y le apostaba más. Pero pues, ¿qué pasó con la crisis financiera? Que el dólar subió mucho, de 13 subió como a 17. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que Comercial Mexicano tuvo que pagar ese fee. Estaba haciendo, o sea, estaba literalmente apostando. Un amigo mío le gusta mucho apostar en los casinos. Y cuando estábamos en la universidad, una vez fue al casino y estaba jugando a la ruleta. Y me dijo, es que tengo la fórmula perfecta. Mira, le apuesto a todos los números excepto a tres. Entonces, tú siempre gano y gano poquito. Y le digo, pero ¿qué pasa si cae uno de esos tres que no ganas? Pierdes todo, ¿no? Y me dijo, pues sí, pero no va a caer. Y ya total estuvo jugando como cinco veces y ganaba, no sé cómo, porque apostó como 15 mil pesos. Y ganaba como 500 pesos cada vez que salía la cosa. Entonces, y como a la quinta vez que jugó, salió el número que no le tocaba y perdió todo. Entonces, lo mismo le pasó a Comercial Mexicano. Estuvo ganando y de repente, pum, perdió. Y tuvo que pagar tanto dinero que solamente por la transacción que tenía que hacer, o sea, todos los dólares que tenía que pagar, él se devaluó, depreció el peso como en dos pesos. O sea, 17 lo subió casi 19. Entonces, con el problema que ya tenían de que se había depreciado de 13 a 17. Y el otro día Comercial Mexicana hace esta loquera. Entonces, el Banco de México tuvo que entrar y decir, es que yo necesito gastarme todas las reservas que puedo en mantener al peso más bajo. Y en ese mismo día se metió, pero sin cerrar el mercado, o sea, sin afectar el free currency flow. Y lo bajó como a 15 o algo así. Entonces, sí, obviamente regañaron a Comercial Mexicana, que se me hizo medio poco regaño, porque pues hizo un problemota y sí le pusieron multa y todo. Algunas personas las multaron, pero eso era casi casi para que no volvieran a trabajar esos financieros arriesgados. Pero, pues ese fue un ejemplo en el que se tuvieron que meter a rescatar. Y les voy a contar un ejemplo interesante en el que alguna vez fuimos tan atractivos que el dólar bajó tanto que tuvimos que meternos. O sea, el Banco de México se tuvo que meter a decir, oye, está demasiado barato el dólar, tenemos que hacer algo. Y eso pasó como en, ¿qué fichas era eso? ¿Qué fichas fue? Yo creo que fue un poquito antes, como 2006, 2005, creo. Bueno, por ahí. En que cuando Banamex vendió a Citibank, y que lo compró Citigroup, compró Banamex, Citigroup pagó tantos dólares que inundó el mercado mexicano. Entonces, de un día para otro, creo que estaba en 10 pesos y bajó a 9 o algo así. Y el Banco Central determinó que era demasiado barato, 9 pesos por dólar. Y lo que hizo fue sacar del mercado el Banco de México, fue a comprar muchísimos dólares, demandó muchos dólares para que subiera otra vez. Pero ha sido la única vez que ha pasado. A ver si ahora que viene el Mundial quizás nos hacemos muy atractivos y nos pasa eso. O no sé, a ver qué otra situación. Porque ahorita está medio loco todo el contexto. Y las políticas y todo está muy loco. Yo creo que en lugar de ser atractivos, estamos en mucho riesgo. Pero bueno, pues este es el sistema Manage Float. Es el sistema que usa México. Pues teóricamente son puros más o menos. Pero es importante que entiendan cómo funciona. Ya no más nos falta uno, ahorita lo vamos a ver. Gracias. Gracias.